Comenzamos, familia. Sean bienvenidos todos ustedes. Les saludo por aquí su socio amigo Alexis Adame. Estamos en este preciso instante compartiendo con toda nuestra gente, con todos ustedes, lo que es la información, la información de la gran oportunidad que ha venido a cambiar nuestra vida. Y cuando yo le digo que ha venido a cambiar nuestra vida, pues es en muchas áreas, sí. Nos ha cambiado la vida en lo que es el área de la salud, de cómo uno se siente, con lo que estamos realmente haciendo y promoviendo y compartiendo con nuestra gente. De igual manera, nos ha cambiado la vida en lo que es el área de las finanzas, ya que este es un gran proyecto donde cada uno tenemos la oportunidad de ser dueños de nuestra propia franquicia, nuestro propio negocio, lo podemos trabajar desde casa, tenemos el control de nuestro tiempo y el control de cuánto queremos estar ganando. Así que familia, esta misma oportunidad también está para cada uno de ustedes que están por unirse a lo que es el proyecto. Otra de las cosas, cómo es que nos apoyamos, tenemos realmente lo que es un gran sistema de aprendizaje, un sistema de superación, de capacitación, para que de esa manera cada día usted pueda estar aprendiendo y se vayan realmente preparando para todo lo que puede estar desarrollando en este gran proyecto. Así que pues familia, esto es parte de lo que es la gran oportunidad de este gran proyecto SICA Internacional, en el cual pues estamos desarrollando en muchísimos países en el mundo. Por lo tanto, lo que voy a hacer, le voy a compartir rápidamente lo que es aquí en mi pantalla y le quiero mencionar, tengo 15 años ya en lo que es la industria y a través de todos estos años, lo que hemos hecho es compartir con otras personas lo que nos ha venido a ayudar para lograr nuestros sueños, alcanzar nuestras metas. Y quiero decirle que si cada persona que viene y conoce este proyecto toma la oportunidad, sigue al pie de la letra de lo que se le está compartiendo, realmente los resultados van a ser increíbles. Así que préstale mucha atención en lo que va a ser la información que quiere voy a compartir. Porque una vez que usted conoce lo que es la información, y usted verdaderamente la hace parte de su vida, usted se une a lo que es este tremendo proyecto, pues mire, esto realmente puede ser un gran cambio para usted y para toda la gente a quien usted conoce, ya que eso se trata de compartirlo también con otras personas. Mire, quiero decirle que hace un poco más de 5 años atrás, conocí de lo que es esta gran oportunidad de Sija International. Aquí usted está viendo los ejidos corporativos que están precisamente en Salt Lake City, Utah. Desde Salt Lake City, Utah se mueve el proyecto a nivel global. Y pues realmente es una empresa bien fundamentada, una empresa con tremendos principios, es una empresa realmente que pues es fabricante y es distribuidor a la misma vez. Así de que tiene todo, tanto el control de lo que es la calidad y de todas las cosas que estamos moviendo. Quiero mencionarle que la visión precisamente de este gran proyecto es la visión del señor Kenneth Brefford, que es precisamente el fundador. El señor Kenneth ya tiene una trayectoria de cerca de 50 años en la industria, ya que hace cerca de 50 años lanzó su primera compañía. La empresa se llama Natural Sánchez, ya que aún sigue creciendo y creciendo. Es la pionera en la medicina natural. La segunda compañía que él lanzó, la lanzó hace 36 años atrás, Enrich International. Así de que una persona con una gran trayectoria, realmente pues eso significa muchísimo. Y pues miren, él lo conocen como el padre de la encapsulación, ya que fue la primera persona que puso el nutriente en cápsulas. Así de que realmente la trayectoria que él tiene, la experiencia, el resultado, el éxito, eso verdaderamente habla bastante. Y pues miren, tenía que haber retirado después de tanto éxito, pero decidió regresar de su retiro para venir y lanzar esta su tercer compañía, llamándola Sija Internacional. La visión de él es poder ayudar al resto de la humanidad en lo que es el área de la salud y poder ayudar a todo aquel emprendedor en lo que es tener su propio negocio. Para esto, miren lo que él hizo. Es unir precisamente a todo lo que es un equipo de científicos para poder formular, para poder trabajar en lo que es la ciencia, la innovación y todo lo que es la investigación acerca de los padecimientos y poder, de esa manera, ayudar a que la gente, en vez de que espere estar enferma, sino más bien pueda estar previniendo todo padecimiento que pueda llegar para su cuerpo. Así que, familia, esto realmente nos interesa a todos. Esto le interesa a usted para que, de esa manera, familia, usted sepa cómo poder estar saludable antes de que vaya a llegar algún padecimiento. Para esto, obviamente, lo que ha hecho el equipo de científicos, liderados por el científico Joshua Planck, es trabajar precisamente en algo que verdaderamente funcione, marcando la diferencia. Porque esta es la razón, una de las principales razones y algo que la gente no sabía. Fíjese aquí en su pantalla, sí. Cerca del 40% de las personas están obesas. Y sabe que de la obesidad vienen los padecimientos. Así que, familia, estamos hablando de algo serio. Una de las tremendas, de los grandes padecimientos es la diabetes. Fíjese, en los últimos años se ha incrementado el 800% de la gente que tiene diabetes. O sea que, en otras palabras, de cada 10 personas, 8 tienen el diabetes. Y de esas 8, 3 de ellas no saben que lo tienen, imagínese. Así que, familia, estamos hablando de algo realmente serio. En estos momentos hay personas que tal vez no se dan cuenta y ya tienen el diabetes. Tal vez en los próximos 5, 10 años se les va a desarrollar si no hace algo para poder prevenir, ¿verdad? Otra de las cosas, fíjese, el 90% del cáncer se le atribuye a lo que es el medio ambiente y lo que es el estilo de vida. O sea que, la gente diariamente está comiendo y comiendo y comiendo. Y mucha de esa comida es chatarra, comida que más que ayudarle, viene y pues le enferma su salud, ¿verdad? Entonces, quiero mencionarle que podemos seguir hablando de los padecimientos, pero aquí lo más importante es poder hablar de las soluciones. Entonces, vamos a hablar rápidamente de la solución, familia. Esto a usted le interesa, fíjese. Cuando hablamos de la solución, la solución está a través de las plantas, ¿sí? A través de las plantas dándole a nuestro cuerpo lo que es un estilo de vida de una manera orgánica. Y aquí es donde le quiero hablar de lo que es el árbol número 1 sobre la faz de la tierra que es moringa oleifera. Esa es precisamente la identidad de lo cual están hechos nuestros productos, lo que son nuestras líneas. Quiero decirle que cuando hablamos del moringo oleifera, estamos hablando del árbol con más beneficio, con más nutrientes para la humanidad. Y quiero mencionarle también que nuestra empresa cuenta con cientos de productos de origen vegetal. O sea, que estamos hablando que estamos manejando lo más alto en lo que es la calidad, ya que todo es orgánico y todo es vegano. Eso es precisamente lo que está haciendo la diferencia, que nosotros lo que movemos a lo que tiene un origen, ¿verdad? Y obviamente eso es lo que marca la diferencia a cualquier otra cosa que usted se pueda encontrar allá afuera. Ahora, quiero rápidamente mencionarle lo que son nuestras 7 líneas. Voy a comenzar rápidamente con lo que es la primera línea, que obviamente esto es de primera necesidad para todo mundo. Lo que es el área de la salud y la nutrición. Quiero compartirle rápidamente lo que es el producto estrella. Usted lo está viendo aquí en la parte de enfrente del Super Mix. Miren, ahí está. Estos sobrecitos, aquí en su ventanita lo puede ver. Este sobrecito de Super Mix contiene más de 5 libras de hojas de moringa, disecadas, molidas y cuestas aquí. Simplemente usted lo abre, lo que es una botella de agua, se agite y se toma. Y a través de lo que es este sobrecito, usted le está poniendo a su cuerpo toda la nutrición que su cuerpo requiere. Tanto lo puede usar desde la mujer embarazada, recién nacida, hasta la persona de la tercera edad. O sea que todo ser humano, esto es lo que debe de estar consumiendo. Esto es prácticamente el pan de cada día, imagínese. Así que familia, esto no viene a reemplazarle la comida. Usted puede seguir comiendo, pero lo más importante es que esto tiene lo que la comida no tiene, lo que es la nutrición. Ahora, una vez que usted está consumiendo esto, pues obviamente usted jamás lo va a querer dejar. Y quiero decirle, es tan tremendísimo el beneficio que nosotros nada más con este solo producto le podemos reemplazar cualquier compañía. Que usted nos menciona, una compañía entera se la reemplazamos nada más con un solo producto, imagínese. Así que otro de los derivados, aquí está precisamente lo que es el té premium. Fíjese, este sobrecito, lo que es el té premium es la desintoxicación, la limpieza para su cuerpo. Yo le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que desintoxicó su cuerpo? ¿Sabe que a través de que la gente no desintoxica su cuerpo, anda encargando con un montón de padecimientos dentro? Bueno, ahí está. Mire, un cuerpo bien desintoxicado y bien nutrido, realmente usted lo que va a hacer es mantener su cuerpo totalmente saludable, libre, todo padecimiento. Entonces, quiero mencionarle que estos son nuestros dos productos principales, pero tenemos cantidades y cantidades de productos, ya que a través de nuestra línea de salud y nutrición, realmente lo tenemos todo. Mire, por darle algún ejemplo, tenemos lo que es el quemador de grasa, la capsulita de perder peso, la energía para su cuerpo, las barritas de nutrición, la capsulita que suprime el apetito, la capsulita que controla el estrés, así también como lo que es para el cardiovascular y el esencial para controlar antienvejecimiento, de igual manera la proteína para su cuerpo. Y fíjense en esto, el proteína para sus niños, para poder fortalecer el sistema inmune y sus niños no se le vayan a enfermar, ¿se da cuenta? Así que familia, entre estos tenemos cantidades y cantidades más de productos en lo que es nuestra línea de salud y nutrición, todo orgánico y todo vegano. Así que en este momento familia, todos a poner sus órdenes, ¿sí? Ahora, vamos a ver rápidamente nuestra segunda línea. Nuestra segunda línea, quiero mencionarle que cada una de nuestras líneas componen el equivalente como si fuera una compañía entera. Así que es como tener siete compañías en una sola. Fíjense, nuestra segunda línea, estamos hablando de lo que es el cuidado de la piel. El cuidado de la piel es precisamente toda la línea para cuidar su piel por fuera, su cuerpo por fuera. Tiene que ver con todo lo que son las cremas, los faciales, shampoo, acondicionador, pasta de dientes, desodorante, jabón de manos, jabón para bañarse, el gel milagroso que en dos minutos rápidamente le hace el trabajo de siete productos en uno solo, así también como lo que es el colágeno para su piel. Así que familia, ahí está. Todo lo que es una línea completa en lo que es el cuidado de la piel, todo orgánico, hecho de lo que es la planta moringa, ¿sí? Ahora, vamos a ver rápidamente nuestra tercera línea. Nuestra tercera línea, estamos hablando de lo que es la aromaterapia, los aceites esenciales. Esta industria es otra de las industrias trillonarias que realmente pues todo mundo necesita conocer de esto. Fíjense, contamos con más de 100 aceites esenciales totalmente orgánicos, con grandes beneficios, son olidos, son untados y son tomados. Así que pues familia, esta es nuestra tercera línea. Eso es como tener su propia farmacia en casa, imagínense. Ahora, quiero rápidamente presentarle lo que es nuestra cuarta línea. Fíjense, nuestra cuarta línea tiene que ver con todo lo que es la industria para los deportistas, piensen en esto, ¿sí? Entre, para las personas que van al gimnasio, que hacen deportes, que bailan zumba, que hacen estos ejercicios, que quieren estar en forma, que siempre están buscando tener obviamente más energía, recovery, hidratante, hacer músculo, y inclusive para aquellos que tienen a sus hijos que hacen deportes. Así que familia, aquí está toda una línea totalmente orgánica en lo que es el área de los deportes, ¿sí? Esta es nuestra cuarta línea. Y miren, le presento rápidamente nuestra quinta línea. Nuestra quinta línea tiene que ver con lo que es un sistema de agua purificado, que le purifica el agua de una manera orgánica. Realmente tenemos algo de lo mejor, de lo mejor. Fíjense, este sistema es portátil, usted lo puede llevar a cualquier parte donde usted vaya, está al alcance de su bolsillo. Y obviamente está súper económico también. No solamente le purifica el agua, sino que cualquier líquido consumible que le ponga, se lo convierte en agua. Listo para tomar. Así que pues familia, ahí está lo que es el sistema, que le da el agua más pura que usted haya tomado. Así es de que, esta es nuestra quinta línea. Y pues miren, le voy a hablar rápidamente de nuestras últimas dos líneas, que acaba de lanzar lo que es la empresa. Aquí a su mano izquierda está precisamente nuestra sexta línea, que viene hecho todo lo que es la fruta del mangostín. Cuando hablamos del mangostín, estamos hablando de la fruta número uno sobre la faz de la tierra, que tiene todos los beneficios para la humanidad. Fíjese, precisamente el primer producto derivado de lo que es la fruta del mangostín, es el jugo del sango. Fíjese, el jugo del sango es súper famoso por todo el mundo, familia. La gente lo anda buscando y buscando, ya que a través de los últimos años, esto realmente pues ha dado gran beneficio para la humanidad. Así que familia, el jugo del sango pertenece a nuestra empresa Sija International. Esta es nuestra sexta línea. Así que rápidamente, los que la andan buscando a poner sus órdenes, familia. Luego, vamos a ver rápidamente aquí a nuestra mano derecha, lo que es nuestra séptima línea, la última línea que estamos precisamente en este momento en pre lanzamiento. Fíjese, lo que es el CBD hoyo, lo que es el aceite del cannabis medicinal. Familia, estamos hablando de lo que es la séptima línea y realmente esto es impresionante, porque estamos hablando que el cannabis es la planta más famosa por todo el mundo, familia. Y ahora usted lo puede tener en una manera medicinal para que esto ayuda realmente para más de 600 diferentes padecimientos. Fíjese, con lo que es moringa y lo que es la fruta del mangostín, es para darle la nutrición, para darle la prevención a su cuerpo, poniéndole todo lo que necesita y de esa manera tenga padecimientos. Pero, ¿qué hay de aquellos padecimientos que son crónicos, que gente ya nace con ellos? Ejemplo, como las personas que tienen, ya sea que les dan ataques epilépticos, por poner un ejemplo, o las personas que tienen lo que es el Alzheimer, cantidades de padecimientos se da cuenta. Entonces, familia, ahí está precisamente lo que es el derivado de lo que es el aceite del cannabis, precisamente nuestro primer producto que está lanzando nuestra empresa es lo que es este parche, ¿verdad? El parche que se pega precisamente a través de su piel y está cargado con lo que son el aceite del cannabis, algo único, familia. Fíjese, de aquí seguirán saliendo más y más derivados de lo que es esta planta. Entonces, tenemos nuestra empresa, la primera compañía en la industria del mercadeo en red, que está sacando precisamente todo lo que es el derivado de lo que es el aceite del cannabis. Así que ahí está, familia, todos los que estén buscándolo, este es su momento para que rápidamente se pueda pre-registrar, ¿sí? Así de que ahí está nuestra séptima línea. Y quiero mencionarle que los testimonios realmente son increíbles, ¿sí? Testimonios día tras día tras día, cantidades de testimonios de una y de otra en nuestras líneas, de todas. O sea, todo lo que movemos es único, todo lo que movemos es de primera necesidad, todo lo que movemos es algo que realmente impacta con el tremendo resultado. Ahora, vamos a ver rápidamente cómo usted se puede afiliar a ser parte de nuestra empresa. Miren, esto es simple y esto es sencillo. Usted se puede afiliar como cliente para consumir cualquiera de nuestros productos, o se puede afiliar como distribuidor para consumirlo y distribuirlo. Así que pues, familia, cuando usted lo está distribuyendo, pues obviamente está ganando dinero. Le quiero mencionar que los precios que usted adquiere, ya sea como cliente o distribuidor, son precio mayorista. Así que a un precio súper económico por lo que usted recibe. Fíjese, otra de las cosas que a todo mundo le abrimos su cuenta gratis, ¿me escuchó bien? A todo mundo le estamos abriendo su cuenta gratis, familia. Todo lo que tiene que hacer es rápidamente provea los datos a la persona que le está mandando el video para que hoy mismo ya le esté abriendo su cuenta. Ahora, fíjese, usted activa su cuenta poniendo uno de estos paquetes iniciales. Le voy a compartir rápidamente los paquetes. Vamos aquí en la parte de abajo. Está el paquete básico. Le cuesta 330 dólares, le da 250 puntos. Y usted con esto recibe lo doble en valor de producto. Ahora, aparte de esto, usted, aparte de que agarra lo que es el paquete básico, fíjese, usted ve esta cajita que está aquí. Bueno, esta cajita viene cargada con cinco diferentes productos para cuatro días cada uno de ellos. Y todo esto es gratis, ya que le dan cinco cajas de estas totalmente gratis cuando usted agarra lo que es el paquete básico. Aparte, vamos a ver rápidamente aquí lo que es en la parte de en medio, lo que es el paquete mediano. Le cuesta 660 dólares, le da 500 puntos. Con esto usted recibe lo que es el doble en valor de producto, más aparte con eso, la empresa le está mandando lo que son 10 cajas de producto gratis, familia. Imagínese, 10 cajas de producto gratis con lo que es el paquete mediano. Eso es tremendísimo. Luego, vamos a ver rápidamente en la parte de arriba, fíjese, ahí está lo que es el paquete premium, ¿verdad? El paquete grande. Le cuesta 1,320 dólares, le da 1,000 puntos. Con esto usted recibe lo que es el doble en valor de producto, más aparte con eso, la compañía le está mandando lo que son 20 de estas cajas de producto gratis. Aparte, le incluye también lo que es la membresía premium, para que usted reciba el shipping gratis por todo un año entero. Imagínese. Así que, pues, familia, ahí están los paquetes iniciales. Usted puede ingresar con cualquiera de los que usted quiera. Lo más importante es que aproveche la oportunidad. Así que, pues, familia, no hay tiempo que perder. Es rápidamente tomar acción, porque la gente que acciona, la gente que toma acción, es la gente que rápidamente se lleva las mejores oportunidades. Así que, pues, esta es la manera como todo el mundo se puede ingresar. Así que, si usted lo quiere hacer como cliente en este momento, llámele rápidamente a la persona que le está invitando, que le está mandando el video, déle todos sus datos, dígale cuál es el paquete que quiere, y hoy mismo ya le tiene lo que es su cuenta. Recibe el producto, úselo, y comience simplemente a compartir su testimonio, porque el resultado, el resultado es garantizado. Así que, vámonos rápidamente, familia, a hablar para ustedes, que si quiera ser distribuidor, ¿cuántos quieren ser distribuidores? Le voy a hablar rápidamente aquí el primer beneficio por ser distribuidor. El simple hecho que como distribuidor ya está compartiendo, usted se puede estar ganando lo que son el producto gratis mes tras mes, si usted quiere, por el hecho de estar compartiendo, usted lo puede comprar o simplemente se lo puede ganar, como usted decida. Así que, de esa manera usted podría estar recibiendo el producto gratis mes tras mes. Una de las tremendas cosas que usted tiene y parte de tantos y tantos beneficios, es que, pues, obviamente, usted se está uniendo a lo que es esta gran comunidad que estamos creando, una gran comunidad de impacto. Fíjese, estamos realmente desarrollando una gran organización a nivel mundial. Cuando usted se hace distribuidor, se le da lo que es su franquicia. Tiene su membresía gratis, página gratis, inicio gratis, mantenimiento gratis, tiene su aplicación para que maneje su negocio desde el celular. Y otra de las tremendas cosas, familia, que tiene, pues, obviamente, su propia tienda en línea. Otra de las cosas que, pues, participa para todo lo que es la repartición del dinero. Y cuando hablamos de la repartición del dinero, pues, fíjese, ahí está lo que es el gran modelo de negocios comprobado. A través de este sistema de negocios, cantidades de distribuidores están ganando millones de dólares, familia, así como cada uno, depende del trabajo que esté haciendo, usted está haciendo parte de la repartición. Una de las tremendas cosas que nos encantan es que la compañía paga semana tras semana. Así es de que, de usted depende cuánto se quiere ganar por semana, cuánto se quiere ganar por mes, eso usted lo decide. Quiero mencionarle que una de las cosas que está haciendo grande lo que es este proyecto, es que trabaja en sociedades. Así como lo han hecho las grandes empresas como lo que es Uber, Facebook, Airbag, Alibaba. O sea, estamos hablando de que no lo hace solo. Por esa razón, es que usted tiene la oportunidad de unirse a Sija, y Sija le está trayendo realmente la economía a su casa. Fíjese lo simple y sencillo que esto se hace. Simple y sencillo, familiar. Simplemente usted ordena, usted consume y usted comparte. ¿Me entiende eso? Sí. Usted lo que tiene que hacer es únase, ¿sí? Consuma lo que ordenó y simplemente comparta con otras personas. Así de sencillo. Ordenar, consumir y compartir y compartir y compartir y compartir. Familia, entre más comparta, más gente se quedará a estar uniendo a lo que es su organización. Ahora, rápidamente vamos a hablar de la repartición del dinero. ¿Cuántos están listos para ver la repartición del dinero, familia? ¿Sabe qué? La compañía paga viernes tras viernes tras viernes tras viernes y usted le pone números a sus cheques. La compañía le pone como la chequera en blanco. Ahí está. Haga el trabajo y usted ya sabe lo que se va a llevar. Así de que vamos a hablar del dinero, familia. Fíjese, lo primero que le recomiendo a cada persona cuando esté ingresando, hágase una lista. Toda la gente que usted conoce y no voy a dejar a nadie afuera. Vamos con todos ellos a presentarles este mismo video. El trabajo suyo es asegurarse que ellos vean el video y el resto, los líderes, nos encargamos de ayudarle con todo lo que usted no sabe y todo lo que necesita. Fíjese, digamos que ahí está usted. Si usted le recomienda, digamos a María que agarre el paquete básico, usted se gana un cheque inmediato, bono inmediato de 62.50 familia y la compañía se lo paga el próximo viernes. Ahora, si usted recomienda a Juan que agarre aquí el paquete mediano, usted se ganaría 125 dólares, cheque inmediato. Si recomienda a Pedro que agarre el paquete grande y mil puntos, usted se ganaría entonces 250 dólares, familia. Cheque inmediato, próximo viernes. Ahí está. Así es de que familia, eso es precisamente lo que le está pagando la compañía, bono inmediato y usted decide cuánto se quiere ganar, por semana. Le pongo un ejemplo. Imagínese que va y le da la oportunidad a 10 personas con el básico, ¿se ganaría cuánto? 625 dólares. 10 personas con el mediano, 1,250. 10 personas con el paquete grande, estaríamos hablando de 2,500 dólares, familia. Ahora, ¿cuánto usted se quiere ganar? Eso ya depende de usted. Esa es la primera manera de cómo es que se reparte el dinero. Ahora, vamos a hablar rápidamente de lo que son los bonos extra. ¿Quién le gusta ganar bonos extra, familia? Fíjese, por el hecho de que usted ya está haciendo el trabajo y lo está haciendo de esta manera, que usted esté yendo de a 2 en 2 en 2 en 2 en 2, si en la misma semana usted le está dando la oportunidad a 2, a 4, a 6, a 8, a 10, por cada par de personas que le está dando la oportunidad en la misma semana, usted se gana otros 100 dólares extra. Así es de que si fue por 10, estamos hablando de 5 pares, eso significa para usted, ¿cuánto? Familia, estamos hablando de 500 dólares adicionales y ¿sabe qué es lo más tremendo? Que lo puede estar repitiendo semana tras semana tras semana tras semana. No hay límites. Ahora, vamos a ver rápidamente lo que son los residuales. La tercera manera, familia, fíjese, los residuales se pagan aquí también semanalmente. Usted puede ver este 15% que está aquí en la parte de abajo. Fíjese, usted se lleva ese 15% si ingresó con el paquete de 500 puntos. Escúcheme bien, si usted ingresa con el de 500 o el paquete de 1,000 puntos, usted se llevaría ese 15% hasta por los próximos 6 meses. Eso significa que como aquí los residuales se pagan semana tras semana, si usted estuviera cerrando cada semana con 10,000 puntos y se lleva ese 15%, ¿sabe cuánto sería para usted? Estamos hablando, familia, de 1,500 dólares por semana, semana tras semana tras semana. Imagínese, en un mes estamos hablando de 6,000 dólares de puro residual. ¿Qué pasaría cuando usted incremente su volumen a 100,000 puntos? Imagínese, por semana estamos hablando de 15,000 dólares, familia. ¿Sabe qué es lo más tremendo aquí? Que cuando usted está viviendo los residuales, cuando usted está ganando los residuales, le están pagando no por lo que está haciendo, sino por lo que un día comenzó. Así que viéndolo de esta manera, familia, mal le vale que comience ya, para que de esa manera ya usted rápidamente comience a desarrollar y a construir lo que es su organización. Así que pues, familia, ahí están lo que son los residuales. Una vez que usted pare de trabajar, sabe que lo más tremendo, nunca va a parar de ganar. Ahí está la tercera manera, familia. Y le quiero mencionar, vamos a ver rápidamente los bonos de estilo de vida. ¿A quién le gusta darse un estilo de vida? Yo le pregunto, ¿qué sería para usted un estilo de vida? Imagínese recibir un cheque para pagar su auto o pagar su casa, o irse de vacaciones, o irse de shopping, o para lo que usted quiera. ¿Sabe qué? Usted califica una vez que usted se hace oro. Si se hace oro y se mantiene ya como oro calificado, usted puede estar recibiendo lo que es un cheque y de ahí para adelante, los cheques siguen creciendo, para que usted se pueda dar un estilo de vida, lo que usted decida. La compañía no le pone limitaciones. Así que pues, familia, ahí tiene otras las diferentes maneras de cómo es que la compañía está repartiendo el dinero. Otra de las cosas, sí, vamos a hablar de los reconocimientos. Mire, la empresa le está pagando precisamente viajes, cruceros, vacaciones, con todo pagado. Tiene ahorita lo que es el viaje para Cancún, que ya se acerca muy pronto, familia. Y todo lo que tenemos que estar haciendo es compartiendo y compartiendo. Aquí el que más comparte, pues es el que más está avanzando, imagínese. Así que otra de las grandes beneficios del programa es las recompensas, para que se pueda estar ganando lo que es su producto gratis, imagínese. Así que pues, familia, aquí podemos ver en la parte del medio lo que son las posiciones que te puede estar escalando. Sabe que contamos con más de 24 posiciones, familia, esto está tremendísimo. Imagínese, más de 24 posiciones que todo lo que usted tiene que hacer es ponerle el acelerador, salir de afuera, salir y compartir, y compartir, y compartir. Entre más gente usted le está compartiendo, más gente se está afiliando a ser parte de su equipo, más rangos usted está alcanzando. Y por supuesto, los cheques se están haciendo muchísimo más grandes. Así que aquí es donde se reparten los millones de dólares, familia, en lo que es las tremendas posiciones que tenemos. Cuando le hablo de lo que es la repartición, ahí esto se pone tremendo, porque sabe que la compañía siempre está entregando tremendos cheques, tremendos reconocimientos. Así que usted tiene la oportunidad de poder hacerlo, porque mire, si nosotros lo pudimos hacer, esto es un hecho que usted también lo va a poder hacer. Hemos estado en esas tremendas reparticiones, realmente esto está pero de locura, familia. Así que pues, hemos visto lo que es la información, hemos conocido lo que es la oportunidad. Yo no sé cómo usted se visualiza ahorita, pero yo le pregunto, ¿cómo se visualiza usted en su estilo de vida en los próximos años? Yo le pregunto, ¿qué tal le gustaría a usted poder eliminar deudas? ¿Se puede visualizar una vida sin deudas? Sabe que con este proyecto lo puede hacer. Imagínese, muchos lo hemos hecho así. A lo mejor usted quiere ganar más dinero extra para ayudar a su gente en su país, ayudar a sus familiares, ayudar a sus padres, ayudar a su iglesia. Con esto lo puede hacer. A lo mejor usted quiere comprar la casa de sus sueños, o pagar la que ya tiene. Imagínese, familia, con este proyecto lo puede hacer. Tal vez usted quiere salirse a trabajar, salirse de esa esclavitud, y mire, con este gran proyecto también, usted puede tener esa gran oportunidad, familia. Tal vez quiere comprar el auto de sus sueños, tal vez quiere pagar la educación de sus hijos, tal vez quiere tener más tiempo de calidad para la familia, o simplemente lograr la verdadera libertad financiera. Mire, cualquier cosa que usted quiera lograr, usted lo que necesita es el vehículo, usted necesita la oportunidad. Aquí está la oportunidad, aquí está el vehículo, y aquí está el apoyo. Y este es el tiempo correcto, familia. Así es de que, visualice lo que es su sueño, lo que usted quiere lograr, para cuándo lo quiera alcanzar, póngale fecha, y vamos a trabajar por ello. Ahora, antes de terminar, le quiero compartir lo que es el cuadrante, el flujo de dinero. ¿Sabe que esto realmente vino a impactar mi vida por completo? Porque cuando conocí de este cuadrante, yo estaba como empleado. Mire, este cuadrante nos habla de las cuatro diferentes maneras de cómo es que se gana el dinero. A mano izquierda, usted puede ver dónde están los empleados, y luego, aparte abajo, los autoempleados, acá a la derecha, los empresarios, y luego los inversionistas. Mire, en su mayoría, las personas que son empleados, componen el 60% de la población. O sea, que la mayoría de la gente, están como empleados, trabajando para alguien más, trabajando por un cheque, sobreviviendo por un cheque, imagínese. Entonces, aquí en la parte de abajo, está el 35%, que son los autoempleados, los que comenzaron un negocio, por su cuenta. Ellos son los primeros que llegan, y los últimos que se van. Fíjese aquí lo tremendo de esto, que los empleados y autoempleados, componen el 95% de las personas. Entre ellos, apenas se reparte el 5% del dinero. O sea que, poquito dinero para tanta gente. No importa qué tan duro trabaje ahí las personas, no va a ganar más, de lo que ya está destinado para ellos. Pero si usted, si usted verdaderamente quiere tener, la oportunidad de lograr sus sueños, alcanzar sus metas, y lograr más de lo que ha logrado en este momento, tiene que dejar de ser empleado, y conviértase en empresario. Ahora, usted puede decir, ¿y cómo voy a ser empresario? Bueno, preste atención en lo que le estoy compartiendo. Fíjese, a mano derecha, donde están los empresarios y los inversionistas, es donde está el 5% de la población. Poquitas personas, personas que están llevando la mayor parte del dinero. Sabe que estas personas, la única diferencia que tienen, de los que son empleados, es la información. Tienen información de éxito en su mente. Así de que, en términos, ellos no piensan como empleados, piensan como empresarios. Se da cuenta, familia, esta gente son los que trabajan de aquí, de los hombros hacia arriba, usan su cabeza. Mientras que los empleados y autoempleados, usan su cuerpo para ganar dinero, trabajan de los hombros hacia abajo. Yo le pregunto a usted, ¿cómo ha estado trabajando usted en los últimos años? Si usted dice, no, pues es que he trabajado de los hombros hacia abajo. Entonces, ¿qué tal si comenzamos a hacer el cambio? Comenzamos a capacitar su mente, para que usted pueda rápidamente comenzar a ver esa gran diferencia. Familia, este es el momento, sí, de que comencemos a ver el cambio. Veamos el cambio, pero tenemos que dar ese primer paso, y conviértase en el 5% de la población, donde está la gente, que vive en las mejores casas, le da un mejor estilo de vida a su familia, maneja los mejores autos, realmente tienen muchísimas más opciones, ¿sí? Así que, pues, familia, para esto, tenemos realmente un gran sistema, el sistema de desarrollo personal, que le viene a capacitar lo que es su mentalidad, le hace una transformación mental, a través de audios, a través de libros, a través de entrenamientos, de seminarios, de convenciones, tenemos realmente un sistema comprobado. Familia, por lo tanto, le recomiendo, de que al unirse usted, a lo que es este tremendo proyecto, sí, vamos a hacer la diferencia, ¿por qué? Porque allá afuera, sí, la mayoría de las personas, como usted pudo ver en el cuadrante, están como empleados, y la gente ya está harta de estar, harta de lo mismo, ¿cuántos comparten lo mismo, sí? ¿Cuántos en este momento, sientes que, sienten que están hartos y hartos de lo mismo? ¿Por qué? Porque usted va todos los días, a trabajar, y trabajar, y trabajar, y trabajar, y el fin de semana, va a ir a comer un chequecito, y ese chequecito, ¿para qué le alcanza? Sí, ¿para qué le alcanza, familia? Cada vez que ve mucha gente, cada vez que ven cheques, se pone a llorar, porque sabe que no le va a alcanzar, para todo lo que quiere hacer. Ahora, ¿por qué seguir haciendo lo mismo? El próximo lunes, van a ir a hacer lo mismo, y luego, pasan así las semanas, y pasan los meses, y pasan los años, y ya sabe qué, esta vida es demasiadamente corta, como para estarla rematando, por un chequecito, nada más, para poder sobrevivir. Familia, si realmente estamos poniendo el trabajo, le recomiendo, ¿por qué no ponemos el trabajo en algo verdaderamente grande? En algo que verdaderamente valga la pena. Quiero mencionarle rápidamente, familia, este proyecto que se le acaba de presentar, es precisamente esa oportunidad. No solamente vea el producto, el producto ahí está, el producto ya prácticamente es ganancia. A usted, al convertirse en distribuidor, haga de cuenta que usted abre su propia tienda, como el dueño de la tienda, usted ya tiene ahí el producto. Pero aquí lo más importante, familia, es vea el proyecto, capte la visión de todo lo que usted puede estar haciendo, hacia un futuro, ¿sí? ¿Cómo visualiza usted su vida? Imagínese, en los próximos dos años, próximos cinco años, ¿cómo pudiera cambiar su vida, si usted comienza a desarrollar lo que es su propio negocio? Así que pues, familia, realmente no hay tiempo que perder. Yo sé que en este momento, usted dice, ¿sabes qué? Yo estoy listo, yo estoy motivado, yo ya quiero comenzar. Bueno, pues le felicito bastante, sí, le felicito que ha captado la visión, le felicito, y usted en este momento va a tomar la decisión, y de una vez rápidamente, se va a contactar ahorita con la persona, que le está mostrando lo que es el video, para que le conteste cualquier pregunta, lo ponga en conexión rápidamente con los líderes. Familia, que hoy mismo le ayudemos a poner rápidamente lo que es su primera orden. Así que familia, todos los que están aquí por primera vez, contáctese con la persona que le invitó. Ahora, para todos aquellos que no tengan a alguien que los haya invitado, usted se invitó solo, bueno, lo más importante es que abrió la información, rápidamente busque aquí en la parte de abajo, alguno de los distribuidores que le pueda dar información, sabe que estamos toda una organización por todo el país, ahí están poniendo todo lo que es información, contáctese con alguno de ellos, que le conteste cualquier pregunta, lo más importante es que no se quede cruzado de manos, si usted captó la visión, no espere más, o sea, todos los que estamos dentro, dimos ese primer paso de preguntar, de informarnos, de venir, investigar, de preguntar con otros socios, para que de esa manera ellos nos puedan conducir rápidamente, hacia donde están los líderes, y nos puedan ayudar rápidamente a tomar la oportunidad, así que mi familia, les doy la bienvenida a todos ustedes que están aquí por primera vez, y para ustedes que es distribuidor, familia, le felicito por haber creído, le felicito por el resultado que está teniendo, le felicito por su testimonio que está desarrollando, y le felicito por ser canal de bendición para miles y miles de personas que están afuera, esperando que alguien les traiga una oportunidad, una oportunidad para poder cuidar su salud, la de toda su familia, una oportunidad para poder salir hacia adelante, lograr sus sueños, alcanzar sus metas, y qué mejor que a través de este gran proyecto, somos solucionadores de problemas, familia, en cada hogar allá afuera, la gente tiene problemas de salud, tienen problemas del bolsillo, tienen problemas de no saber qué hacer, ¿por qué? Porque la mente a veces se nos hace tan chiquitita, que no sabemos encontrarle una solución, a los problemas que estamos pasando día tras día, familia, a través de lo que es el gran sistema que tenemos, realmente le va a impresionar, cuánto esto le va a ayudar, y le va a cambiar su vida, y le va a cambiar su mentalidad, así que, pues familia, sean bienvenidos todos ustedes, aquí estamos rápidamente para poder apoyarle, para poder llevarle de la mano, cuente con todo el apoyo, lo que nosotros dedicamos es ayudar y a servir, así que aquí estamos para servirle, familia, rápidamente, todos vamos a tomar acción, porque en los próximos 20 minutos, estaremos de regreso, para lo que va a ser una tremendísima videoconferencia, donde estaremos escuchando de tremendos testimonios, a través de lo que son nuestros productos, de lo que tenemos el día de hoy, hoy va a estar tremendo, así que voy a salir rápidamente del aire, tenemos 20 minutos para agarrar todos los teléfonos, estar sacando citas, estar echando llamadas, estar ayudando a todos los que están viendo la información por primera vez, conéctelos con los líderes rápidamente, para que le conteste cualquier pregunta, el asunto es, que usted que está viendo esto por primera vez, no se quede a media, sino que simplemente infórmese, venga y pregunte, y conéctese con nosotros, únase al movimiento, y vamos a seguir compartiendo, familia, porque allá afuera, hay mucha necesidad, y aquí, aquí está la solución, así que familia, ha sido un tremendo placer compartir con todos ustedes, nos vemos en la próxima presentación, así que bienvenidos a todos familia, nos vemos en la próxima videoconferencia, ¡vámonos!